Joyce y Love es Factoría de Panamá. ¡No! ¡Hola, mi amor! ¡Mami! Yo condena de cum... Un ratito, a ver a esos pobres que piden que cante. ¡Carajo! ¡Ella ha venido a ver el show! ¿Cómo hiciste el casting para ese DJ? Sí. Ese, el look. Terrible, DJ, ¿ah? Oye, mami, escúchame, yo sé que es mucho pedir. Pero nos puedes deleitar con alguito, por favor. Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Y ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Ya tení una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Porque Ricardo siempre estará junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!